Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python, en el que vamos a ver un tema muy sencillo, pero a la vez muy importante. Es el tema de la documentación. Vamos a explicar en este vídeo cómo documentar nuestros programas. ¿Pero qué es esto de la documentación? Se trata, ni más ni menos que, de incluir comentarios en clases, métodos, módulos, etc. a lo largo de un programa en Python. ¿Y para qué incluir estos comentarios? Bien, pues sobre todo para ayudar al trabajo en equipo, aunque no sólo para esto. Pero cuando trabajamos en equipo, especialmente en aplicaciones que son complejas, viene muy bien incluir comentarios en clases, métodos, módulos, etc. para explicar qué hace cada cosa. A la hora de trabajar en equipo en aplicaciones muy incomplejas, en las que hay cientos de clases, cientos de métodos, etc., viene muy bien el saber para qué se ha creado un método, cuál es el desempeño que realiza un método, cuál es la utilidad de una clase que no hemos realizado nosotros. Pero incluso si no se trabaja en equipo, si solamente estás trabajando tú en una aplicación Python, si esta aplicación es compleja, también viene muy bien el documentar esa aplicación, porque es posible que dentro de un tiempo, meses o quizás años, vuelvas a trabajar en esa aplicación y no recuerdes nada de lo que habías hecho. En ese caso, viene también muy bien el tener una documentación disponible de ese programa. Vamos a verlo. Bien, pues como podéis observar, nos encontramos con un fichero muy sencillo al cual he llamado ejemplo documentación, en el cual tenemos dos funciones, una que se llama área cuadrado, que recibe un parámetro, y otra que se llama área triángulo. Lo que hacen las funciones es devolvernos un texto y el cálculo correspondiente para hallar el área de un cuadrado y para hallar el área de un triángulo. No hay más, es muy sencillo. Vemos que estos programas funcionan, es decir, si yo por ejemplo voy a imprimir el área de un cuadrado, pues le diría print, área cuadrado, y ahora tendría que pasar el parámetro, por ejemplo un 3. Si guardo cambios y ejecuto, pues me dice que el área del cuadrado es 9. Y exactamente igual pasaría con el área del triángulo. Si imprimo cuál es el área del triángulo, pasándole en este caso dos parámetros, 2 y 7 por ejemplo, bueno pues también si guardamos cambios y ejecutamos el programa nos devuelve cuál es el área del triángulo. Hasta aquí ninguna novedad. Imaginemos que queremos documentar estas dos funciones o una de ellas. ¿Cómo lo haríamos? Para de esta forma poder ayudar, por ejemplo, a otros programadores que trabajen con este fichero. Evidentemente este es un fichero muy corto, muy pequeño. Si incluimos un comentario, ese comentario lo vamos a ver sin necesidad de ejecutar el programa, porque el código es tan pequeño que en un primer vistazo estamos viendo el comentario. Pero tenéis que poneros en la situación de que la aplicación, el código, es muy largo y no alcanzamos a ver de un único vistazo todo el código del programa. En ese caso sí que viene muy bien la documentación, los comentarios. Si quisiera comentar la función área cuadrado, lo único que habría que hacer es, justo a continuación de la definición de la función, abrir triple comilla. Y una vez que hemos abierto triple comilla, escribimos el comentario donde explicamos para qué sirve esa función, cuál es su utilidad, etc. Y esto lo podemos redactar como nosotros queramos y nos podemos extender lo que nosotros queramos también. Podemos decirle, por ejemplo, lo siguiente. Calcula el área de un cuadrado y, por ejemplo, elevando al cuadrado el lado pasado por parámetro. O algo así. Lo que queramos poner. Cerramos con triple comilla. Bien, pues esto que acabamos de escribir es el comentario de la función área cuadrado. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, se va a volver a ejecutar exactamente igual. En este caso estamos llamando al área del triángulo. Pero si yo llamo de nuevo al área del cuadrado, pues veremos que se ejecuta exactamente igual sin ningún problema. Es decir, el comentario no aparece. Si bien al tratarse de un código pequeño estoy viendo el comentario en un primer golpe de vista, algo que también resulta útil. También podemos ver ese comentario en tiempo de ejecución. Si nosotros, por ejemplo, le decimos que imprima área cuadrado punto dos guiones bajos doc dos guiones bajos, con esta instrucción le estamos diciendo que nos imprima la documentación asociada a la función área cuadrado. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, primero ejecuta el print del área del cuadrado y a continuación, como podéis observar, nos imprime en consola la documentación de esa función en concreto. No es necesario ejecutar antes la función. Podemos decirle simplemente que imprima la documentación asociada a esa función. Aquí tenemos la documentación en tiempo de ejecución, imprimiendo esa documentación en consola. Pero también tenemos otra instrucción que imprime la documentación sin necesidad de utilizar la función print. Y esto es utilizando la función help. Si nosotros le decimos help área cuadrado, guardamos cambios, ejecutamos, vemos cómo se abre la ayuda de Python y en este caso nos ofrece una información incluso más detallada. Nos dice help ayuda en la función cuadrado en el módulo principal, la definición de la función con el parámetro y la documentación asociada a esa función. Si nosotros incluimos una segunda documentación en la otra función, en área triángulo, por ejemplo, abrimos triple comilla y escribimos algo como, por ejemplo, calcula el área de un triángulo utilizando los parámetros base y altura, por ejemplo. Cerramos la triple comilla, guardamos cambios. Sí, volvemos a ejecutar el programa, pero en este caso, en vez de decirle help área cuadrado, simplemente le decimos help área triángulo, en este caso, pues guardamos cambios, ejecutamos y vemos cómo en este caso nos ofrece la documentación asociada a área triángulo. Muy sencillo, función help y entre paréntesis, pues la función de la que quieres obtener ayuda. En una aplicación compleja es más que probable que estés trabajando con clases y que las funciones pertenezcan a una clase en concreto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase, a la cual voy a llamar, por ejemplo, áreas y dentro de esta clase es donde se van a encontrar las funciones. Vamos a hacer la tabulación correspondiente para que pertenezcan estas funciones a la clase y ahora, si nosotros queremos obtener ayuda de alguna de estas funciones, lo que debemos hacer es escribir el nombre de la clase, punto y la función. Porque si nosotros lo dejamos así, por ejemplo, help área triángulo y ejecutamos, vemos cómo nos da un... Bueno, me faltan los dos puntos. Me está dando un error de sintaxis porque en la definición de la clase me faltan los dos puntos de turno. Vuelvo a ejecutar. Bueno, pues vemos que no encuentra área triángulo. En estos casos, cuando la función pertenece a una clase, primero tenemos que utilizar el nombre de la clase dentro del help, en este caso, áreas, punto y la función. Por ejemplo, áreas, punto, área triángulo. Si guardamos y ejecutamos, vemos cómo ahora nos da la ayuda de la función área triángulo. Y también tenemos la posibilidad de obtener una ayuda más general de lo que sería toda la clase. Esta clase es tremendamente sencilla, solamente tiene dos funciones, pero imaginaos una clase muy compleja que tiene 120 funciones. Bueno, pues en ese caso, si le decimos simplemente help áreas, es decir, el nombre de la clase, sin más, nos ofrece una ayuda general de la clase. Si ejecuto el programa, pues vemos cómo me dice ayuda en la clase áreas del módulo principal, a continuación la definición de la clase, los métodos que están definidos en la clase y la ayuda, la documentación de cada uno de los métodos. A continuación de esta ayuda de documentación, también nos ofrece una ayuda general presente en casi todos los programas Python. Y si estamos pidiendo ayuda de una clase en general, pues también es posible incluir comentarios para esa clase. Es decir, a continuación de la definición de la clase, podemos incluir con triple comilla, por ejemplo, lo siguiente. Esta clase calcula las áreas de diferentes figuras geométricas. En este caso, cerramos triple comilla, tenemos comentario para la clase, comentario para una de las funciones y comentario para otra de las funciones. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, vemos cómo al decirle help áreas, nos ofrece tanto la documentación de la clase, como la documentación de cada una de las funciones. Incluso si estamos trabajando con módulos, también es posible incluir comentarios para módulos. Si recordáis al principio del curso, vimos cómo trabajar con módulos, qué eran los módulos, para qué servían. Si yo ahora, pues abro uno de esos módulos, lo tengo en la carpeta módulos, vamos a abrir, por ejemplo, este módulo que hicimos en su día de funciones matemáticas. Bien, pues también es posible incluir comentarios en los módulos. Exactamente igual. Lo que hay que hacer es abrir triple comilla, y ahora podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Este módulo permite realizar operaciones matemáticas básicas, o lo que queráis poner. Cerramos la triple comilla, guardamos cambios en el módulo, y ahora, pues si queremos utilizar este módulo, pues deberíamos hacer lo siguiente. Antes de la definición de la clase, o cualquier cosa que tengamos en este fichero, pues lo que vimos en su día. From, como este módulo lo tengo en una carpeta llamada módulos, pues from módulos, import, y el nombre del módulo. Se llamaba funciones, guión bajo, matemáticas. Bueno, esto me permitiría, en cualquier punto del código, utilizar las funciones, los métodos que están definidos en ese módulo. Si nosotros ahora le decimos help y el nombre del módulo, funciones matemáticas, pues si guardamos cambios, al ejecutar el programa, pues vemos cómo nos ofrece ayuda de este módulo. Nos dice ayuda en el módulo funciones matemáticas, en módulos, y bueno, pues aquí nos da el nombre del módulo, y aquí está el comentario, la ayuda. También podríamos haber incluido comentarios en las funciones que pertenecen a ese módulo, que no lo tienen. También aparecería, por supuesto, esa ayuda, y nos dice pues dónde se encuentra además el módulo. Y bueno, pues de esta forma tan sencilla, podemos ir incluyendo comentarios en aquellos puntos del código que consideremos oportuno, y esto ayudará mucho a la hora de trabajar con aplicaciones complejas y a la hora de trabajar en equipo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.